Érase una vez una ratita que era muy presumida un día la ratita estaba barriendo su casita cuando de repente en el suelo de algo que brilla una moneda de oro la ratita la recogió del suelo y se puso a pensar que se compraría con la moneda ya sé me compraré caramelos uy no que me dolerán los dientes pues pues me compraré pasteles uy no que me dolerá la barriguita ya lo sé me compraré un lacito de color rojo para mi rabito la ratita se guardó su moneda en el bolsillo y se fue al mercado una vez en el mercado le pidió al tendero un trozo de su mejor cinta roja la compró y volvió a su casita al día siguiente cuando la ratita presumida se levantó se puso su lacito en la colita y salió al balcón de su casa en eso que aparece un gallo y le dice ratita ratita tú que eres tan bonita te quieres casar conmigo y la ratita le respondió no sé no sé tú por las noches que ruido haces y el gallo le dice que quiere que contigo no me casaré no me gusta el ruido que haces se fue el gallo y apareció un perro ratita 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 tú que eres tan bonita te quieres casar conmigo y la ratita le dijo no sé no sé tú por las noches que ruido haces ay no sé no sé y tú por las noches que ruido haces ay no 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 contigo no me casaré que ese ruido me asusta se fue el perro y apareció un cerdo ratita ratita tu que eres tan bonita te quieres casar conmigo Y la ratita le dice, no sé, no sé, y tú, tú por las noches, ¿qué ruido haces? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Contigo no me casaré! ¡Que ese ruido es muy ordinario! El cerdo desaparece por donde vino y llega un gato blanco y le dice a la ratita, 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 tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo? Y la ratita le dijo, no sé, no sé, y tú, tú, ¿qué ruido haces por las noches? Y el gatito con voz suave y dulce le dice, miau, miau, ¡Ay, sí! ¡Contigo, contigo me casaré! ¡Que tu voz es muy dulce! Y así se casaron la ratita presumida y el gato blanco de dulce voz. Los dos juntos fueron felices y comieron perdices. Y colorín y colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado, este cuento se ha acabado.